Gran Canaria Summer Challenge, los platanillos, por pareja obviamente, Fernando López. Medio kilo, medio kilo, 20. 5 kilos, también 5 ahí, 20. 20, para los desliz. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, eso es, ese ritmo, 11. Recuerda que es una maratón, 12, 13. Rojito, vete. Vete dosificando, eso es. Para arriba otra vez, venga. Venga, no pare mucho, venga. Eso es, eso es. Otra, venga, así es. Baja un poquito el ritmo para fiscicar. Eso es. Eso es, venga. Y otra, no se piensa. 5 para el minuto. Va súper bien, venga, va súper bien. Puta madre. Un minuto, va. Y otra, vale, no se piensa. Ah, eso, venga. Piensa, cabeza. Piensa, cabeza, eh. Vete seguro arriba y baja. Seguro arriba y baja. Ahí. Seguro y baja. Seguro y baja. Ahí. Ah, venga, cabeza, cabeza. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Fuerte arriba. Vete seguro y baja. Arriba la cabeza, baja. Fuerte los brazos. Venga, cabeza, cabeza, cabeza. Cabeza. Tranquilo, tranquilo. Venga, compresa, eh. Esa es. 1.45, venga, 15 segundos. No se te vaya adelante. Ok. 10 segundos. No, mete dos más, mete dos más. Sigue. Va, venga, va. 5, 5, 5. Va, 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 va. Déjalo, déjalo, déjalo. Venga, volviendo. Cambia, cambia peso, venga. Cambia peso. Tranquilo, perna. No, una pausa arriba, si quieres. Venga, perna. No, perna, se quita la pesa de 5. Cabeza, perna, cabeza, tío. Va, venga, está descansando ahí. Venga, la otra. Eso es. Dos Tres Cuatro Va, venga, va Fuerte Te quedan seis, va Cinco Tres Dos Uno Ya, vale Pulpito Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Va, venga, ve Nueve Última, venga Diez Quince pesos muertos Vamos Vamos, Fede Cuatro minutos Cinco, cinco Quien se va Diez Uno Dos Tres Cabeza fría, venga Cuatro Cinco, venga, va por la mitad Venga No se piensa, Fede A darle duro, venga 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 Cogete, tranquilo Más bien, más bien, Fede Seis Siete Ocho Nueve Te quedan seis, ¿no? Una Una Dos Tres Tres Venga, que no se piensa 24 minutos Tres, venga, baja Una Dos Tres Venga, un Diez, pulpi Venga Basta, el va muy bien Una Eso es Coge un ritmo, un ritmo Dos Tres Cuatro Cinco Qué buena Seis Siete Venga, baja, baja Venga Ocho Dos quedan, eh Venga, levanta el pecho Venga Nueve Y última Venga Diez, baja Veinte pesos muertos Tío Veinte pesos muertos Que lo hace De diez en diez, ¿eh? Porque si hace de cinco en cinco Pierde mucho tiempo, tío Diez en diez Pues hasta Hasta donde pueda Venga, cabeza dura Cuatro minutos Venga, tres minutos Tres Una Dos Tres Cuatro Cinco Sigue Seis Sigue Va Pausa de diez segundos Venga, va Venga, fe Venga, fe Venga, fe Hay que darle duro Siete, ¿eh? Va Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Venga, once Venga Doce Va Va siete minutos, ¿eh? Va Va siete minutos Venga, quedan dos Venga Quedan dos Venga Trece Catorce Quince Cinco Y dieciséis Venga, quedan cuatro Los haces en nada Los haces en nada Cuarenta para el último minuto Va Venga, fe Venga, fe Una Dos Tres Y última Venga Cuatro Va Corpi Dos Tres Va, fe Cuatro Cinco Seis Último minuto Siete Ocho Vamos a ver Va, cincuenta segundos Diez Salta Venga, meriéndatelo No, no, ya está, ya está, ya está Bueno, salta Termina, termina el salto Venga, salta Va Cuarenta segundos Cuarenta segundos Venga, fe Meriéndatelo Treinta segundos, ¿eh? Vuelvete loco Vuelvete loco Venga, treinta segundos Treinta segundos Te vas a volver loco Veinticinco, ¿eh? Venga, fe Va Una Vuelvete loco Dos Tres Venga, va, venga Veinti segundos, ¿eh? Fer, veinti segundos Cuatro Cinco Va, fe Diez segundos Diez segundos Llega a los diez Seis Siete Otra, venga Oyo Venga, otra, otra Otra Oyo Venga, otra, otra Va, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Fer ¿Qué pasa? Ya, yo no puse nada de molde, la bonita está grabando yo Está refinado Con los macarrones que me hacer era sancerino Hombre, no te pregunto un motelito porque... ¡Oye! ¡Buah! Ya, 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 la gente me... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Ya, Fer Sí, de cabeza, también Ya, 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 ya... La cara... Al menos te salió, ¿no? Al menos te salió a jugar con él Ya me vio con él ¿Viste? Gracias, tío Muy buena, tío ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todo las pesas y todo eso, bueno ¿Hotras bien? ¿Hotras bien? ¿Hotras bien? Si ¿Hotras bien...?